Saludos espectador Análisis al dinosaurio ficticio Godzilla-saurus Godzilla-saurus es un dinosaurio de aspecto extraño que se asemeja a un Tyrannosaurus rex, solo que de una postura trípode, postura formada por las patas y las colas apoyadas en el suelo. Estando parado, mide cerca de 12 metros de alto y pesando 60 toneladas métricas, siendo mucho más grande que Tyrannosaurus, rivalizando a algunos saurópodos de gran tamaño. Su cuello es largo y grueso, tiene cara que raye en mamífera, como Godzilla-hey-say. Sus manos, en lugar de poseer dos dedos, posee tres, con un pulgar incluido. En su hocico tiene una fila de doble colmillo, al igual que un tiburón.